Yo tengo acá, tengo una parejita y viste, y esto con esa pareja siempre discuten. Entonces yo les he dicho que me desocupen la pieza porque ellos están pagando 100 pesos por día. Y les he dicho que por favor no hagan ruido, no hagan nada acá porque hay gente durmiendo acá. Y viste, y hay gente estable, viste, que yo ocupo, no ocupo, sino tengo gente estable para poderme mantener. Porque acá trabajo hay poco, muy poco y nada. Entonces, viste, yo tengo pensionista que tengo, no doy de comer, ojo, yo doy la pieza, nada más. ¿Qué pasó con esta pareja? Hoy vino la policía. Mirá, yo vine de hacer compra, estaba mi señora acá, viste. Y dice, mirá, yo no me quise meter para nada, dice. Y yo veo la policía, ¿qué pasó acá? No, no, dice, se pegaron ahí, qué sé yo, qué, viste. Y vino la policía y nada más. Entonces vengo yo, ¿qué pasó, che? Y le dicen, no, porque este atorrante, que esto, que el otro, ella, la mujer de él, es tremenda esa mujer, viste. Yo no la puedo ir a ver porque me putea, me dice, me insulta, me dice de todo. Y él también es medio bravo, porque el otro día mi señora vino y la insultó, le quiso pegar y todo, la manoteó, un escándalo. Y yo le he dicho que se vayan, que por favor no me hagan escándalo. ¿Son de acá del sector ellos, estas parejas? Sí, mirá, la hija, la chica esa vive allá enfrente. Ahí, que es hija del gitano, que le dicen el gitano. Entonces, no la puede tener el padre y menos la voy a tener yo. Bueno, ¿estaban los dos lastimados hoy? ¿Se habían pegado mutuamente? No vi nada, che, yo no vi nada. No puedo atestiguar absolutamente nada porque no vi nada. ¿Usted sí vio a la policía y a la ambulancia acá? Claro, vi a la ambulancia que iba para allá, viste, por la cárcel de Don Bosco. Pero nada más. Lo único que vi es la policía acá, la policía. Yo lo que menos quiero es que venga la policía acá. Pero ya ha venido como tres o cuatro veces la policía acá, por esa pareja. Es un desastre. Y no te puedo decir más nada. Son dos personas que en general tienen episodios violentos. Sí, tienen y están acá, son muy violentos. Ellos están por liberado, viste. Claro, tienen antecedentes. Tienen antecedentes. Entonces, ella me dice hoy, le digo, che, quiero que te vayas de acá. Dice, yo tengo, hasta que no me dé la orden el juez, ¿qué juez tenés? Le digo, vos no tenés nada que alquilar, vos no alquilás acá. El que alquila es tu compañero, que se llama Díaz. Y así que vos no tenés nada que ver, porque vos te fuiste los otros días y volviste a la noche otra vez acá. Nada más. Sí, para estar tranquilo, desearía que no vuelvan. Yo, que por favor, no, yo voy y voy a tener que hacer otra denuncia yo ahora. Pero yo no me gusta andar peleando, porque ella es muy, 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 pero muy mala. Entonces yo tengo miedo que me rompa acá la casa, que me rompa todo este edificio, todo. Porque es muy vengativa ella. Entonces yo no quiero saber más nada con ella.